Un, dos, tres. Corazón, por favor, espera convencerte de su amor. Oh, corazón, espera que te quiera un poco más. En esta vida lo peor es no saber esperar. Si no tiene el destino en su camino, la volverá a sañar. Sé que sufrirás si su belleza te enloquecerá. Corazón, por favor, espera convencerte de su amor. Oh, corazón, espera que te quiera un poco más. En esta vida lo peor es no saber esperar. Si no tiene el destino en su camino, la volverá a sañar. Sé que sufrirás si su belleza te enloquecerá. Corazón, por favor, espera convencerte de su amor. Oh, corazón, espera que te quiera un poco más. Corazón, por favor, espera convencerte de su amor. Corazón, por favor, espera convencerte de su amor. Corazón, por favor, espera convencerte de su amor.